Cuando el 9 de enero hicimos la denuncia por Matías Ezequiel Martínez, 38 millones, 851, 815 o 518, lo tengo, si voy al celular lo tengo. Chicos, hicimos con mi esposo, Perimetral, porque la seguía y durante 7 meses la recontra mató y amenazó a palo. Donde nosotros no sabíamos, no sabíamos, no sabíamos. El día viernes, Úrsula, fue en que están intervenidas las cámaras que todavía el señor Calegari me desestima de que no rompe Perimetral el hijo de... ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! La estaba acosando en el Cristo. Y fue mi hija a las 11 de la noche con el novio a hacer la declaración. A mi hija no se la tomaron, porque es menor. Sí, se la tomaron al novio. Se la tomaron al novio. A ver, ¿quién miente? Y se lo agradezco. Y se lo agradezco. Y te digo más. ¿Sabés lo que me dijo? ¿Sabés lo que dijeron en la Comisaría de la Mujer? Que no trabajaban los fines de semana. ¡No trabajaban! ¡No trabajaban! ¡Y hoy! ¡Esperen! ¡Hoy le iban a dar el botón antipánico y no se lo dieron! ¡No se lo dieron! Y el fiscal quiero que venga. Quiero que venga Calegari. ¡Si están...! ¡Quiero que vengan todos! ¡Todos! ¡Que vengan todos! ¡Es mi primo! ¡Es mi primo, chicas! ¡Es mi primo! ¡Es mi primo! ¡Están todas! No está en servicio, es mi primo. Me está ayudando, chicas, porque estoy sola, porque rompí todo, porque mi marido se cortó las manos. ¡Gracias por ver el video!